Bueno, Eduardo, una lamentable noticia que la familia, también los amigos de Natalia Castillo, continúan exigiéndole a las autoridades que revise las cámaras de seguridad y que prontamente se dé con la detención de estas personas. Lo que ha dicho la policía es que los asaltantes, que al parecer serían dos, pues serían también de nacionalidad extranjera, al parecer, y reincidentes, ladrones frecuentes en este sector de la localidad de Tabusaquillo, en Galerías. Aquí está el video y también un avance en lo que dicen las autoridades. 1 y 56 de la madrugada del 24 de diciembre, dos mujeres y un hombre salen de una discoteca del sector de Galerías en Bogotá. Una de esas mujeres es Natalia Castillo, comunicadora de la ONU en Colombia. Exactamente a la 1 y 57 deciden continuar su camino después de haber tenido una noche de rumba como cualquier otra. Se detienen y justo en ese momento se ve una de las últimas sonrisas que se conocería de Natalia Castillo. Bromeó con su amigo y siguieron caminando sin saber qué minutos después llegaría lo impensado. La investigación de la policía indica que siguieron su camino por toda la calle 53 sentido sur-norte hasta llegar a la calle 55 con carrera 27A. Doblaron a la izquierda y justo en esa calle dos delincuentes, presuntos integrantes de una banda criminal que opera en el sector de Galerías por robarle el celular, asesinaron a Natalia. La Policía Nacional ofrece hasta 50 millones de pesos de recompensa. Vamos avanzando bien, le pedimos a la ciudadanía que nos dé información. Noticias RCN conoció que los asaltantes están plenamente identificados y que en las próximas horas se emitirán las órdenes de captura contra los presuntos responsables.